Situación muy interesante que estamos viviendo en el clima electoral, Paco. Sin embargo, Morena sufrió un duro revés en el caso de la Ciudad de México porque de las 14 alcaldías que tenía solamente logró defender siete, la mitad. Literalmente la ciudad quedó dividida con el pan. Así está el mapa, incluso hasta memes hicieron el día de ayer por este tema. En alianza con el PT y con el PES, Morena solo gobernará Gustavo Amadero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tlahuac, Xochimilco y Milpa Alta. Esto tras perder a Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Magdalena Contreras y Tlalpan. El pan que solamente gobernaba en la alcaldía Benito Juárez ganó. De nueva cuenta se queda ahí ahora en alianza con el PRI y el PRD. Ocho alcaldías ganó. Además de refrendar en Solitario, en Benito Juárez, sumó a Azcapotzalco, Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón, Coyoacán, Magdalena Contreras, Tlalpan y Coajimalpa, que anteriormente solamente era del PRI. Con estos resultados, así como lo está viendo, así de dividida quedó la Ciudad de México. Mitad y mitad con Morena y sus aliados, siete alcaldías y el PAN en coalición en ocho. Y solamente en una va solito en la Benito Juárez, que ya ayer estaban tachando a la Benito Juárez de los fifís, el área de los fifís en la Ciudad de México, porque quedó el PAN ahí. A mí me parece la verdad, y todos esos memes que han estado en redes sociales, en donde hay un muro y que de este lado pelo, del otro lado cabello y tal, la verdad es que me parecen lamentables, porque no podemos estar abonando en este momento a la división. De verdad, mucho se dividió al país, mucho en cono hubo en la época electoral, como para que todavía después con los resultados sigamos con lo mismo. Me parece una simpleza y una estupidez. Y viene desde la cabeza, ese es el problema, Paco. Pero bueno, sobre esta derrota que sufrió Morena en la Ciudad de México, el presidente López Obrador negó que la tragedia de la línea 12 del metro, o cómo se enfrentó la pandemia, también hayan influido en la ciudadanía para que emitieran este voto de castigo contra el partido en la ciudad. Aseguró que el resultado de las urnas se originó por culpa de una campaña de desprestigio y de los medios de comunicación nos está culpando ahora por estos resultados. Estas fueron las palabras del presidente y de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Hay que trabajar más y también tener en cuenta que aquí hay más bombardeo de medios de información. Aquí es donde se resiente más la guerra sucia. En los últimos meses hubo una, meses ya desde hace rato, una campaña de desprestigio del movimiento muy fuerte que tuvo impacto en algunos sectores de la población. Mira, aquí varias cosas que comentar. Primero, la verdad es que no creo que los medios de comunicación tengamos algo que ver. Por supuesto que a veces son malos los gobernantes para aceptar las críticas. Es indudable que lo de la línea 12 les afectó, afectó muchísimo la Ciudad de México. Eso es indudable. También la falta de que hubiera un culpable claro en este sentido. La falta también de a veces de ser claros de quién tuvo la culpa. Si fue en su momento Marcelo Obrard, que fue quien construyó la línea 12. Si en su momento hubo fallas en la administración de Miguel Ángel Mancera. Si hubo fallas también en el mantenimiento con la señora Serranía, que no sale de su escondite desde creo que el 3 de mayo. No ha hecho una sola declaración y que no nombró a un responsable de mantenimiento hasta el día 29 de abril, o sea, cuatro días antes de la tragedia. Indudable. Y en algo tan sencillo como la delicadeza con la que se trató el tema, ¿no? Desde ahí fallamos. Resulta ser paradójico, pero me parece, en mi opinión personal, que la pandemia, la Ciudad de México fue una de las entidades que mejor la enfrentó. O sea, me queda perfectamente claro, desde la vacunación, que fue una vacunación muy copiosa y además de todo muy ordenada. La propia jefa de gobierno que en contra de lo que decía López-Gatell, ella sí puso muchos centros y kioscos estos de la salud para que la gente se hiciera pruebas masivas. A mí me parece que la gestión de la pandemia que hizo Claudia ha sido una de las más exitosas, pero pues hay que aceptar las cosas, ¿no? Una cosa buena y otra mal. La secretaria general del partido de Morena salió también a dar declaraciones culpando a Claudio X. González por esta campaña de desprestigio y por haber pagado... Ella misma dijo que le fallaron al presidente López Obrador en la ciudad, así que se clale. Ella era la principal operadora de la Ciudad de México. Por supuesto que claro que hay fuerzas metidas, ¿no? Claro que no vamos a decir no, no lo metieron. Pues claro que les metieron los enemigos de las personas que están en el gobierno, operaron y seguramente habrán metido dinero. Pero lejos de hacer nada más la denuncia, hay que ver en dónde lo metieron y que lo pongan sobre la mesa y que esto no vuelva a pasar, ¿no? Sí, claro. Y delicado el tema de solamente señalar a una persona por esto. Por esto, y bueno, los escaños quedaron 19 para Morena y PT, Paco, 15 para el PRI, PAN, PRD, ahí en el Congreso local. Faltan los 33 que son los pluris, habrá que ver entonces... También ya les quitaron totalmente la prevalencia en la Cámara local. De acuerdo. Muy bien.